Hola y bienvenido a nuestro tutorial. RFM 6 para principiantes. Me llamo Praxitelis y soy el responsable de Marketing y Relaciones Públicas en Deluval Software. En este video, me gustaría presentarles nuestra serie de tutoriales sobre RFM 6, el programa de análisis de estructuras en 3D. Obtendrá una visión general de la estructura del curso y, sobre todo, aprenderá a evaluar su nivel de conocimientos después de esta serie de tutoriales. Antes de nada, ¿qué es RFM? RFM es nuestro potente software de análisis de estructuras que los ingenieros de todo el mundo han estado utilizando para el análisis y diseño de estructuras durante más de 30 años. Con RFM 6, se pueden crear y calcular rápidamente estructuras en 2D y 3D compuestas de varios materiales y formas. Con nuestro nuevo programa RFM 6, presentamos una nueva generación de nuestros populares programas de análisis de estructuras. Puede esperar una herramienta potente, simple e intuitiva para sus tareas diarias. Nuestro objetivo es proporcionar los mejores resultados para nuestros clientes y ser fieles a nuestro eslogan. Disfrute del análisis de estructuras. RFM 6 ofrece numerosos cambios y mejoras que hacen que su trabajo sea aún más rápido y agradable. Por ejemplo, fusionando los módulos adicionales con el software. De esta manera, puede definir ciertos parámetros del diseño al modelar para ahorrar tiempo o crear cálculos instantáneos e informes de impresión eficaces. El programa usa todos los procesadores disponibles en su computadora. Durante esta serie de tutoriales, aprenderemos juntos que ha cambiado en detalle en RFM 6 en comparación con la generación anterior. Nuestra serie de tutoriales incluye 20 vídeos que mostrarán paso a paso cómo realizar el modelado, cálculo y dimensionamiento de la estructura de una nave de acero simple. Comenzando con la instalación y luego familiarizándonos con la interfaz de usuario, empezaremos con el modelado y descubriremos las nuevas funciones de RFM 6. Después cargaremos el modelo y también usaremos nuestros populares generadores de cargas. Después de las cargas, veremos los resultados y realizaremos varios cálculos de acero. Y por último, veremos la documentación de los resultados que generaremos con el informe mejorado. Para lograr el mejor efecto de aprendizaje, recomendamos participar en el modelado durante el curso. También pueden pausar los vídeos en cualquier momento y volver a realizar los pasos. El objetivo del tutorial es adquirir conocimientos básicos en RFM, orientarse rápidamente en la nueva generación y ser capaz de realizar cálculos sencillos independientemente. Por tanto, no solo es adecuado para principiantes, sino también para usuarios experimentados que deseen conocer RFM 6. Si aún no tiene RFM 6 puede descargar la versión de prueba de 90 días en nuestra página web y para los estudiantes está disponible su versión gratuita. Esperamos que sea entretenido y que disfrutemos aprendiendo RFM 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!